Un día caluroso y muy agitado para la política de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de dar un paseo en Downtown junto al senador Barack Obama. Pero la gente del Downtown se puso como loca y empezó a tomarle fotos y algunos hasta lo insultaron. Entre besito y besito yo me preguntaba, ¿nos lincharán? Un paparazzi tomaba fotos mientras muchos lo saludaban alegremente. Todo parecía felicidad y alegría, pero conforme nos acercábamos a nuestro destino, la situación se volvía más y más intensa. Fidel Castro, Fidel Castro. Bautista fue un millón de veces peor de Fidel Castro. Fidel Castro, Fidel Castro. Los ánimos empezaron a caldearse y hasta vi a este hombre tratando de sacar una pistola. La mujer que protestaba contra Obama se acercaba más y más. Y este policía no nos dejaba entrar porque decía que Obama había llegado muy tarde. Tú sabes cómo está la situación aquí. Hay gente que comerte, hay gente que conca de él. Por tanto tuvimos que retirarnos. No sin antes yo preguntarme, si Barack Obama y yo no pudimos entrar al Hotel Intercontinental, entonces ¿quién rayos es este?